Música Concia a mi palabra eres agradable Tú eres mi pequeña y no voy a dejarte Te bastines varias y yo soy tu padre Y en ningún momento voy a dejarte Sigue adelante, sigue caminando Hoy llegas fuera, se te sabe Las puertas que se abren en esta tarde No te vas a dar, yo voy a ayudarte El menos a la noche, no voy a dejarte Solo descansa, descansa en mi mano Pues tú eres mi pequeña y a la que yo amo Todo ese especial que eres de niña que he guardado Te he dicho que eres mía Que te voy a estar a tu lado Solo descansa, descansa en mi mano Pues tú eres mi niño, amarte Tu eres mi pequeña y a la que yo amo Tú eres mi pequeña y a la que yo amo No escuches al diablo que quiere engañarte Ay, lo escuches al diablo que quiere engañarte Ay, lo escuches al diablo que quiere engañarte Diciéndote no sigas, tú no sirves, tú no vives Ay, lo escuches al diablo que quiere engañarte Encárrate en mi historia y de ella tus gigante Que el que está contigo, que el que está contigo es más fuerte y más grande Sigue adelante, sigue caminando Porque la puerta se desabre No te pasaba, yo voy a tuerte Chépeo amor, chépeo amor, yo de tuerte Solo despecha, despecha, soy vida No es tu aire, me diga, para ver y no vao Tu eres especial, tu eres de mí, ya te voy a dar Que el dicho que eres mía, siempre lo hayas en tu lado Solo despecha, no es cansa mi mano No es tu alma, mi niña, me ha dado Tu eres especial, tu eres de mí, ya te voy a dar Que el dicho que eres mía Señor, solo tú me puedes levantar Y aunque yo sé que he caído, pero me levantarás Y con tus manos no me acariciarás Señor, por favor, tú a tu pueblo lo vas a levantar Y aunque mucho se ha caído, no se levantarás Y con tus manos no se acariciarás Perdóname, Señor, pero me levantaré Y con tus manos no me acariciarás Y con tus manos no me acariciarás Perdóname, Señor, pero me levantaré Y aunque yo sé que eres mía, siempre lo vas a levantar Y con tus manos no me acariciarás Y ahora levo mi voz con gozo Porque Cristo a mí me acariciarás Y me ha sacado el panzo De la desesperación Y por eso le canto a Cristo Porque Él me acariciarás Porque Él a mí me dio razón Para cantar la voz sal Al Rey de mi salvación Perdóname, Señor, pero me volví a ti otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!